No quiero dejar de recoger el guante del Boca River y decirle al Gobernador de Mendoza que espero que sean tan buenos anfitriones como San Juan, porque cada vez que Boca va a San Juan, gana Gobernador, gana. Así que espero que si usted quiere que el Presidente vuelva, arbitre los medios para que el sábado Boca tenga un buen día, que claramente esperamos todos los argentinos, los que somos de Boca, de River, de otros equipos, los que no nos gusta el fútbol, que se vea en la cancha un espectáculo que tenga que ver con el deporte, no lo que vimos el sábado pasado, que fue realmente cualquier cosa menos eso. En un momento en el cual estamos todos comprometidos a tener una Argentina en la cual se revalorice la importancia del diálogo, de la buena convivencia, donde bajemos la violencia.